¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Espero que se escuche No se oye, no se oye Espero que se escuche, que se escuche ¡Con las manos arriba a todos! Yo soy de Matamoros Bien barrio por la tres Roberto F. García Una colonia que es Mi barrio más querido Humilde y sabe cantar De ahí un grupo ha surgido Y es ese grupo Bagdad Que a muchos ha hecho bailar Con su ritmo y con su estilo Mi grupo te hace vibrar Cuando escuchas un sonido Te das cuenta que es el Bagdad Te das cuenta que es el Bagdad Bagdad es de Matamoros De Matamoros yo soy Bagdad es de Matamoros De Matamoros yo soy Yo soy de Matamoros De Matamoros yo soy Yo soy de Matamoros De Matamoros yo soy Yo soy de Matamoros, de un barrio por la tres Roberto F. García, una colonia que es Mi barrio más querido, humilde y sabe cantar De allí un grupo ha surgido, y es ese grupo Bagra Que muchos ha hecho bailar, con su ritmo y con su estilo Mi grupo te hace vibrar, cuando escuchas su sonido Te das cuenta, que ese lo va a dar Te das cuenta, que ese lo va a dar Las grandes de Matamoros, de Matamoros yo soy Las grandes de Matamoros, de Matamoros yo soy Yo soy de Matamoros, de Matamoros yo soy Más graves de Matamoros, de Matamoros yo soy Más graves de Matamoros, de Matamoros yo soy Yo soy de Matamoros, de Matamoros yo soy Yo soy de Matamoros, de Matamoros yo soy Gracias por ver el video.